Bienvenidos a mi canal Perú. La fiesta clandestina de Yajaira Plasencia continúa dando de qué hablar. La cantante se escondió en la maletera de un auto para evitar ser intervenida por los efectivos. El hecho causó que la Policía Nacional del Perú bromeara sobre la actitud irresponsable del intérprete de cobarde. Vamos a ver todos los detalles en el siguiente video. Yajaira Plasencia, Policía Nacional del Perú, se burla de la salsera por esconderse en maletero. A través de su cuenta de Facebook, representantes de la institución realizaron un comentario sarcástico sobre la detención de Yajaira Plasencia. La fiesta clandestina de Yajaira Plasencia continúa dando de qué hablar. La cantante se escondió en la maletera de un auto para evitar ser intervenida por los efectivos. El hecho causó que la Policía Nacional del Perú bromeara sobre la actitud irresponsable de la intérprete de cobarde. La publicación de la PNP en Facebook menciona, Toma conciencia. Al organizar una fiesta o asistir a una de ellas, no solo te pondrán una multa. También te puedes contagiar del virus y sobre todo pones en riesgo la vida de tus seres queridos. Representantes de la Guardia Nacional acompañaron el mensaje de una foto donde mencionan la canción de Yajaira Plasencia. Y le dije no. Mea culpa. Yajaira Plasencia protagonizó el que puede ser el episodio más vergonzoso de su carrera luego de que se escondiera en una maletera. Para evitar ser intervenida por la policía por armar una fiesta por su cumpleaños en una casa de Cieneguilla. Al respecto, la salsera envió un comunicado en el que pide perdón por su accionar. Al respecto, Yajaira Plasencia indicó que su acción se debe al nerviosismo que la embargó en ese momento y que la llevó a esconderse para no ser descubierta por la policía que ya había ingresado a la vivienda para poner punto final a la reunión. A través de un comunicado, Yajaira Plasencia pidió perdón e indicó que no entrará en más detalles sobre lo que sucedió la noche del viernes en Cieneguilla, donde armó la fiesta de su cumpleaños. Comunicado de Yajaira Plasencia Los detalles de esta intervención y de cómo se suscitaron los hechos, como la decisión de esconderme la maletera de un vehículo que sé es lo más difícil de entender y puede quedar en la mente de ustedes, prefiero reservarlos por el momento. Solo puedo decir que todo fue producto del nerviosismo que me embargaba en ese instante, y era y he de aceptar la información que los medios de comunicación decidan hacer pública. Aun cuando en algún momento no la comparta, se lee en el comunicado de Yajaira Plasencia. La gente que me sigue, a todas las personas que se han visto afectadas con esto, con lo que estamos pasando ahorita a nivel nacional, a nivel mundial, con la crisis sanitaria, tanta gente pasándola mal, tantos amigos cercanos, lejanos, que están perdiendo familiares. Quiero tenderme más sentidas culpas. Estoy haciendo esta transmisión no para justificarme de absolutamente nada, porque la inversión que he cometido es totalmente grave, sobre todo en el momento que estamos pasando. Lo vuelvo a repetir, no me quiero justificar con absolutamente nada. Lo único que quiero es dar la cara, pedir disculpas, contarles cómo fueron las cosas. Queremos saber sus impresiones acerca de la actitud de Yajaira Plasencia al esconderse en la maleta de un auto para no ser descubierta. Puedes dejar todas tus respuestas en los comentarios. Si te ha gustado este video, no olvides apoyarnos con tu valioso like y si aún no lo has hecho, suscríbete ya a mi canal Perú para que estés al día con todas las noticias. ¡Hasta la próxima!